Hola vecinos, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a Vecino Político, soy Alex Sabido transmitiendo para ustedes hoy a juevesito 21 de marzo de 2024. Pues amigos, antes que nada agradecerles su tiempo, su espacio, a todas esas personas que se han ido suscribiendo al canal que nos han brindado todo su apoyo y por supuesto a quien nos deja su comentario, los leo todos los días, cuando tengo oportunidad, tengo chancecito, voy contestando la mayor cantidad de mensajes que puedo. Pues mis amigos, ahora sí entrando de lleno al tema, le acaban de contestar a la señora Xochitl Galvez, la doctora Claudia Sheinbaum ya mandó una respuesta en donde dice, pues ni siquiera voy a entrar en discusión con Xochitl Galvez, no es momento todavía, el debate está próximo y pues Xochitl está utilizando desde ya las poquitas armas que probablemente va a utilizar en contra de la doctora Claudia Sheinbaum cuando llegue la hora del debate. Así que pues obviamente Xochitl es tan predecible como cualquier otro personaje del PRIAN, así son ellos, es algo muy sencillo de saber con qué va a llegar, va a llegar hablando de la línea 12, de la violencia en el país, de todo. Sin embargo, Xochitl Galvez escribió a las 8 de la mañana un mensaje dirigido a la doctora Claudia y le puso en un par de horas cuando llegues a pesquería en Nuevo León te encontrarás con la realidad del segundo piso que ofreces, al menos 10 cuerpos calcinados. Deja de mentir con eso de que México está mejor que nunca y enfrenta las consecuencias de abrazar a los criminales. Espero al menos ofrezcas condolencias a las familias. Este mensaje de Xochitl Galvez es como siempre una muestra de que para ellos el dolor, la tragedia es politizado inmediatamente. No había necesidad de escribir eso, pienso yo. Esto es nada más un reto a la doctora Claudia Sheinbaum que Xochitl necesita, porque Xochitl necesita colgarse de esa pues popularidad si le queremos llamar de la doctora Claudia. Ella al retarla, al escribirle este tipo de cosas, pues genera evidentemente que de alguna forma se le voltea a ver que de alguna forma la doctora Claudia responda como lo hizo en esta ocasión. Y pues hay que recordarle también a Xochitl Galvez que pues el gobierno de Nuevo León es un gobierno, no es un gobierno morenista, de entrada, pues allá está Movimiento Ciudadán, está el señor Samuel García. Le habrá reclamado algo a Samuel García y aunque pues bueno, luego comentan que todo lo que tenga que ver con el crimen organizado es a nivel federal, no es tanto estatal, pero también hay una responsabilidad por parte de las personas que están gobernando el estado. Entonces, mis amigos, la doctora Claudia contesta y batea a la señora Berta Xochitl Galvez Ruiz diciéndole, no voy a entrar en discusión con ella. Dice que de los tres candidatos, y esto es una realidad que le arde muchísimo a Galvez y no tiene forma de debatirlo o de rebatirlo, de los tres candidatos, soy la única, dijo la doctora Claudia, que tiene resultados en materia de seguridad y no van a decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo lo va a hacer. Tómala Xochitl. Así que mis amigos, escuchemos a la doctora Claudia Sheinbaum. No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. O sea, a mí no me dicen cómo, sólo cómo le vas a hacer. ¿Qué hice ya? Yo reduje en 50% los homicidios dolosos en la Ciudad de México en cuatro años. En el 2022 hubo el menor número de homicidios en la Ciudad desde 1989. Reduje en 60% los delitos de alto impacto. En 70% el robo de vehículo con violencia, por decir algunos de los resultados. Entonces, ¿qué ofrecemos nosotros? Atención a las causas y lo vamos a seguir diciendo. Porque lo que hizo los gobiernos del PRIAN en el pasado fue quitarle cualquier derecho a los jóvenes. Los jóvenes tienen que estar en la escuela, tienen que estar trabajando, tienen que hacer deporte, tienen que tener acceso a la cultura, a los espacios públicos. No solamente les dijeron ni ni sino rechazados. Esa fue su respuesta a los jóvenes. Muy bien, vecinos, pues ahí escucharon las palabras de la doctora Claudia. Esto es algo que, al menos en mi opinión, es una realidad en el país. Se les hizo muy fácil a los prianistas hacer un lado a la juventud, que es cuando es el momento, quizá, o uno de los momentos más vulnerables en la vida de cualquier persona. El hecho de que no tengas acceso, como dice ella, a educación, que tengas limitaciones para hacer algún deporte, algún ejercicio. Depende dónde se desarrolle cada individuo y qué decisiones toma. Es cuando podemos encontrarnos con una persona que se acerca, lamentablemente, a formar parte de este dichoso crimen organizado, o una persona que decide alejarse de esto, prosperar, luchar, trabajar. Y, obviamente, durante el prianato horroroso, mucho recurso que se supone debió haber sido utilizado por las policías municipales, por las alcaldías, por los poblados, los ejidos, lo que ustedes quieran. Todo ese dinero, porque siempre ha habido y se ha demostrado ahora, con los resultados en esta cuarta transformación, ese dinero existía, siempre ha existido. Sin embargo, nunca llegaba a su destino final. Nunca era utilizado o era empleado como debería de haber sido. Era utilizado para enriquecer a los que estaban en esas alcaldías, que en su mayoría eran priistas, alguno que otro paniaguado, perredistas allá en la Ciudad de México y demás. Pero, al final de cuentas, no se fortalecieron nunca, por ejemplo, las policías municipales. No se volteó a ver a los jóvenes. ¿Y qué hace ahora el prian? Como ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, y obviamente Xochitl Galvez, están prometiéndole a los jóvenes un apoyo de 120 mil pesos, que cuando cumplan 18, que luego cuando cumplan 21, y luego cuando cumplan, me parece, 23 o 24 años. Esos 120 mil pesos ellos les dijeron, te los vamos a dividir en tres partes, 40, 40 y 40. Esa es una mentira. Esa es una estrategia, evidentemente, política para tratar de llamar la atención de la juventud, a la que hicieron a un lado hace muchos años. Ahora los nuevos jóvenes, si a un chamaco vienes y le dices, oye, me te voy a dar 40 mil pesos cuando cumplas 18, a ese muchacho, a esa persona, en esos momentos de la vida, no le va a interesar, no le va a interesar qué partido político es lo único que va a decir, ah, bueno, me van a dar dinero, pues va, lo quiero, ¿dónde firmo? 40 mil pesos, suena muchísimo, lo vimos también en un video que, en donde se burló este, Nacho Lozano de Alito, 120 mil pesos, en todos estos años, estamos hablando de que les están dando 1100 pesos mensuales, no chinguen, de verdad, hasta para eso, insisto, suena a mucho dinero, pero al final de cuentas, si lo dividimos en qué, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años, no es tanto dinero, no es tanto dinero, pero así juegan con las mentes de los jóvenes, así, así lo han hecho y así lo seguirán haciendo, por eso es que la 4T tiene la encomienda y tiene el objetivo de mejorar las cosas desde las bases, desde el problema, atacar desde raíz, y es por eso que el PRIAN no está de acuerdo, no está conforme, porque ellos no tienen ni idea de cómo resolver ese problema, a diferencia de la doctora Claudia, que ya trae un proyecto, ya dio resultados, como bien lo dijo ella, ya los dio, allá en la Ciudad de México, bajaron los índices delincuenciales, y no hay que confundir tampoco las estadísticas, una cosa es la violencia generada por el crimen organizado, y otra cosa es la violencia civil, la generada por nosotros, los ciudadanos, por diferentes cuestiones, pero bueno mis amigos, esto es lo que yo les quería presentar, la respuesta contundente a la señora Xochitl Galvez, que anda mintiendo como siempre, ella le dice a la doctora, deja de mentir, y enfrenta las consecuencias de abrazar criminales, ¿quién ha abrazado criminales? ¿quién? ¿de dónde sacan que el presidente abraza criminales? ¿en qué momento ha abrazado él a un criminal? ¿que la mamá del chapo? bueno, no la abrazó, le dio la mano, no la abrazó, mentirosos son ellos, mentirosos son los piranistas, ahora sí mis queridos vecinos, muchísimas gracias por acompañarme, espero hayan logrado llegar al final del video, si fue así les agradecería muchísimo su apoyo con ese valioso like, y por supuesto los invito a compartir esta información, a echarle un vistazo a mis canales alternos vecino informa y pregoneros 4T noticias, y por mi parte sería todo, cuídense muchísimo, nos vemos.